La Casa Rematada, La Pensión de la Viuda, El Embargo Fantasma, No Confíes en Desconocidos, El Pozo Olvidado y La Última Costura, son algunos de los cuentos cortos que integran el libro 101 Historias de Terror Vividas por Contribuyentes en México, Elaborado por Funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El libro surge con la finalidad de dar a conocer a todos los mexicanos los problemas fiscales que, en muchos casos, sin siquiera esperarlo, pueden enfrentar cualquier persona. Historias de vida tanto de obreros como empresarios, de jóvenes profesionistas o empleados, así como personas de la tercera edad que en la última etapa de su vida se vieron enfrentados a problemas graves con el fisco. Son algunas de las víctimas que encontraron solución en PRODECON al terror que vivieron injustamente. Se narran casos de hombres y mujeres que en muchas ocasiones se vieron amenazados por perder su patrimonio, ya sea sus casas, sus cuentas bancarias, sus ahorros, sus pensiones, sus vehículos u otros bienes. La obra forma parte de un trabajo colectivo de funcionarios públicos de PRODECON en convenio con Grupo Rodrigo Porrúa, la cual se presentará el día de mañana 24 de octubre a las 6 de la tarde en la Casa Universitaria del Libro. Encontrarás relatos espeluznantes de robo de identidad, empresarios imposibilitados a pagar sueldos, historias de amor obstaculizadas por un problema fiscal y hasta deportistas mexicanos que han estado a punto de no competir debido al embargo aduanal de su bicicleta o de su arco y sus flechas. Un libro en el que quizá tu experiencia con el fisco podría verse reflejada. Lo más importante es que la gente tiene que leer el libro y lo recibiría con esperanzas de que sí puede cambiar su situación. Los contenidos que son muy ingeniosos, lúdicos, que sin duda van a llegar al público. No lo olvides, tienes una cita con 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México. ¡Gracias! ¡Gracias!